Anoche el Consejo Nacional Electoral decidió tomarse su tiempo para hacer un análisis legal y técnico antes de responder a la Contraloría sobre la recomendación de eliminar a cuatro partidos políticos del registro electoral. Los mismos vocales cuestionados por Contraloría ratificaron su decisión. Hernán Higuera con los detalles. Pese a que la Contraloría notificó hace cinco días a los consejeros del CNE, Diana Atamain, José Cabrera y Estela Acero con la predeterminación de su destitución y el pago de una multa de siete mil ochocientos ochenta dólares, ellos anoche con votación mayoritaria decidieron enviar la recomendación del Contralor al área técnica y jurídica para que en tres semanas se pueda responder. No podemos aventurarnos porque hay terceros que están involucrados en esta toma de decisión. La moción fue elevada por la presidenta del organismo, quien se niega a resolver el futuro de cuatro organizaciones políticas que, a decir de la Auditoría de Control, no cumplieron con el respaldo del uno punto cinco por ciento de firmas de respaldo ciudadano al momento de su inscripción. A favor de la moción. A favor. Pero distanciados de esa opinión, los consejeros Enrique Pita y Luis Virresoto hicieron notar que el CNE debe dar una respuesta como institución, de forma inmediata. Seguir dilatando esto suena como que de alguna manera seguimos postergando el asumir una responsabilidad que tenemos que reconocerla y, reitero en esa expresión, asumirla como función electoral. Y tras argumento pidió la reconsideración de la votación. Y cuando pidió el respaldo al consejero Verde Soto, la tecnología les jugó una mala pasada. El micrófono no le funcionó. Y a pesar de que se lo miraba desesperado en el intento de hacer conocer el apoyo a la reconsideración de esa moción, la presidenta decidió clausurar la reunión. Luego a Verde Soto le devolvieron la voz. Pero ya era tarde. Quiero que consten actas que esto es así. Así, el pleno del Consejo Electoral, con la mayoría cuestionada por Contraloría, no decidió nada más que postergar una respuesta y jugar con los plazos. Veintisiete días exactamente. Después de eso, se sabrá cuál es el destino del partido Juntos Podemos del ex prefecto de la ZOE, Paul Carrasco. Fuerza compromiso social del ex ministro, hoy detenido por casos de corrupción, Iván Espinel. Hoy, del correísmo. El movimiento Libertad es Pueblo, cuyo líder es Gary Moreno, hermano del presidente de la república, y Justicia Social, cuyo director es Jimmy Salazar.